Eduardo Peralta, ¿qué creen? Que lo abuchearon a su llegada de cumbra amarilla, que ya sabe que es el camino de ladrillo amarillo para llegar a ver al mago de Oz. Y vean a más hijos, estuvo fuerte, ¿eh? Ah, ni en todo México, güey. ¿Tienes, pero? ¿Tienes, pero? ¿Tienes, pero? No, bebé, no, yo no soy Dona Paola, mi amiga. No, pero en serio. ¿Qué pasó? O sea, ya no me acuerdo, ya, ya, yo no la conozco. ¿Dónde quedó ni en el conde? ¿Se acuerdan de la gran foto donde era ni en el conde? Y hay una grande y se parece mucho. ¿Dónde quedó ni en el conde? Ya es otra. Es otra. ¿Yo? Bueno, la imagen que vimos primero es el motivo por el cual pues todos los fanáticos de Ariana Grande estaban muy enojados con Ricardo Peralta, que para quien no se acuerda o tiene ahí una medio nubecita, es el que estuvo en la casa de los famosos. ¿Se acuerdan que le dicen torpecillo? Y pues bueno, en una de sus, estos lives que hizo, criticó a Ariana Grande de que sí se había operado ya mucho, que ya no se parecía, que ya no sé qué. Que aparecen en el conde. Y ayer cuando llega la alfombra, pues bueno, ya escucharon fuera, fuera, fuera y que lo sacan. Pero es que ¿a quién se le ocurre ir a ese evento cuando criticó a Ariana Grande, que tiene muchísimos fans en todo el mundo y en México más? Y entonces llega Ricardo Peralta y ve cómo lo revuelve. Porque pensó que le iban a aplaudir y luego tuvo el grave error de que en otros de sus episodios habló también peste, si también le gritaron por ahí, de Dana Paola. ¿Sabes cómo se refiere? Es una enana que no sirve, que es una inventada. Bueno, pues mire, llamando a estaturas, la estatura no importa, el talento es lo que importa. El asunto es que después de vivir este incómodo momento, ¿verdad? Porque lo abuchearon, porque pues obviamente todo el mundo así salieron así como caminando rapidito, él y el chavo con el que iban. Y pues bueno, él subió una historia a sus cuentas, sus redes sociales y dijo que va a tener que ir a terapia. Le urgía desde antes. Gracias por todos sus mensajes de amor. Definitivamente promover el hate puede ser muy daniño para la mente de alguien. Pero ya andamos en terapia, el miércoles que tenga mi sesión ya tendré que contar. Solo toca ser fuerte y continuar con el acompañamiento psicológico que llevo y con mi círculo de apoyo y confianza, familia y amigos. Los amo infinitamente y nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero que te dijera yo. Si eres fan de Ariana como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying ni el acoso mediático. Bueno, pues ahí lo tienen y evidentemente pues la terapia que él decidió tomar la decidió desde hace tiempecito, desde que salió de la casa de los famosos, porque el nivel de hate que había en contra de él, o sea, era muy muy fuerte y pues claro, hay gente a la que sí le afecta, hay otros que pues ignoran y que tienen esa capacidad, pero me parece muy interesante que él esté trabajando en esto y creo que por eso hay que darle el crédito, o sea, el decir pues bueno, otra vez me disculpo, o sea, no fue mi intención, estoy trabajando para superarlo y también estoy trabajando para entender que este es tan enojado conmigo, ¿no? Y creo que eso es muy aplausible. Pero tampoco a un país entero hizo enojar, o sea, hay mucha gente que todavía no sabe ni quién es Ricardo Peralta. Mucho. Nosotros lo conocimos porque estaba en la casa de los famosos, a lo mejor otras personas sí. Igor, ¿cómo me vas a decir que no lo conocen en el país cuando votó más gente por la casa de los famosos que por la presidenta? A ver, dime tú una cosa, ¿quién te garantiza que de verdad se recibieron esos millones de votos? Eso es puro, a ver, nunca dijeron ni enseñaron, o sea, ¿cómo sabes tú? Pues ellos es lo que salían a decir. Ay, la inventan. Y de acuerdo a lo que decían las... 30 y 6 millones de votos, o sea, por favor. Eso es lo que decían ellos. ¿Cómo van a tener 30 millones de votos? ¿Es así votaron más por ellos que por los... La independiente. Porque, independientemente de que todo el país...